Primera Hora Bienvenidos a Primera Hora, estas son las noticias, comenzamos. Quitan revestimiento al fundador es para moverlo. Al iniciar los trabajos de reubicación del monumento a los fundadores, se procede en el retiro de materiales pétreos, que son aquellas cubiertas o revestimientos que fueron añadidos a la estructura original. De acuerdo a la información proporcionada por Eduardo Alarcón Cantú, director del Centro Histórico, como idea elemental se tiene que la reubicación del monumento a los fundadores se deje en su forma original. Alarcón Cantú considera que el monumento a los fundadores deberá ser trasladado en su total forma original, entonces la fuente que lo adorna en su actual ubicación no será necesario llevarla puesto que este también fue un añadido. El monumento lo cierra en todo su esplendor en su nueva ubicación. Cabe citar que el monumento a los fundadores, a pesar de contar ya con 56 años desde aquel 1958 cuando fue concluido, se encuentra en perfectas condiciones. Solamente se realizará el retiro de este material que no es parte del original e iniciará el proceso de traslado a su nuevo lugar. En más información, deberán ambulantes renovar sus permisos. Al vencer el plazo de los permisos trimestrales que otorga el ayuntamiento, alrededor de 4.000 vendedores ambulantes deberán hacer el pago correspondiente para renovar el documento. Luis Enrique Pedraza Lomas, director de Comercio Informal, dijo que se atiende al ambulantaje para que cumpla con las disposiciones establecidas por la actual administración municipal. El funcionario comentó que a los vendedores ambulantes se les ofrecerá 20 días naturales, luego del vencimiento del permiso para que hagan el pago del trimestre que inició a partir del 1 de agosto. En ese periodo no se tomarán acciones contra el ambulantaje, pero sí es importante que acudan en tiempo para realizar el trámite y se eviten problemas posteriores por no renovar el permiso de ventas, puntualizó. En otras noticias, hay dengue hemorrágico. Hay preocupación en las autoridades del sector salud por el aumento de casos de dengue y lo peor es que los de tipo hemorrágico también se están elevando, lo que presenta mayor riesgo para quienes contraen la enfermedad. De acuerdo con el doctor Gregorio Ortegón Martínez, coordinador de los servicios de salud de la jurisdicción sanitaria número 5, hasta el viernes se habían registrado 25 casos de dengue, de los cuales 10 son hemorrágicos y 15 clásicos, a la vez que hay poco más de 20 casos sospechosos, por lo que se está a la espera de que se confirme si son positivos o negativos. Indicó que siguen siendo colonias del poniente de la ciudad las que mayor incidencia de casos registran, tales como Américo Villarreal, Nueva Era, Voluntad de Trabajo 2 y 3, entre otras. Abundó que lo peor está por venir. Toda vez que si en plena canícula la situación es grave, cuando se registren las lluvias a partir del próximo mes, la situación puede empeorar. En otra información, visitan miles de jóvenes Casa de la Tierra. Eberto Cavazos Litera, subsecretario de Medio Ambiente, explicó que la primer Casa de la Tierra instalada en Ciudad Victoria es un centro de educación ambiental enfocado a difundir entre la ciudadanía las causas y consecuencias del cambio climático. Mediante imágenes de satélite y modelos científicos, es posible observar las condiciones de la atmósfera, de los océanos y de la superficie terrestre. Este centro incorpora la tecnología conocida como ciencia sobre una esfera, que es un sistema de representación global que a través del uso de computadoras y proyectores presenta datos terrestres y globales de la NASA en un enorme globo terráqueo dinámico y animado. Cavazos Litera indicó que como parte de las acciones ejecutadas en este centro se han realizado visitas guiadas a los alumnos de los diferentes niveles educativos. Actualmente se han atendido a más de 6.500 visitantes. Las personas que han visitado a la Casa de la Tierra han recibido información relacionada a fenómenos climáticos, sistemas planetarios, gases de efecto invernadero, actividad ciclónica, actividad volcánica, sistemas tropicales y contenidos ambientales. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.